Hace algunos días conocimos el caso de Diego, un conductor de Spark que se vio envuelto en un altercado con un agente de seguridad en una tienda Walmart al norte de Chicago. A través de Delivery TV, Diego compartió su versión de los hechos y vimos algunos videos del incidente. Pero faltaba una parte importante de la historia, la versión del agente de seguridad. Hoy, finalmente tenemos esa perspectiva. Hicimos contacto con Cortés, el agente involucrado, quien nos compartió su versión y algunos comentarios cruciales sobre la seguridad en este tipo de situaciones. Cortés habla inglés, por lo que utilizamos inteligencia artificial para traducir la conversación. Es posible que las voces suenen algo artificiales en algunos momentos, por lo que pedimos su comprensión. Sin embargo, consideramos esencial que esta conversación esté disponible en español. Delivery TV Cortés, es genial tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme. Estoy bien. Perfecto. ¿Tuviste una semana loca? ¿Verdad? Sí, fue una locura. ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba sucediendo en las redes sociales? Tengo curiosidad. Salté a la sección de comentarios. Después de que, ya sabes, me llegó porque alguien me lo envió. Y yo pensé, está bien si me van a tener ahí. Más vale que aclare lo que sucedió. Y las personas que están comentando están diciendo cosas que no son ciertas y están diciendo cosas cuando ni siquiera estaban presentes. Sería genial si pudieras darnos un poco de contexto sobre lo que está sucediendo en el estacionamiento de Walmart. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, desearía poder decir que estaba aislado a solo una ubicación. Este parece ser un problema en todos los estados y ciudades que permiten que esto suceda. ¿Cuál es tu opinión? Y las personas que han hecho las formas para alimentar a sus hijos, sí tienen un problema. Y una de las cosas sobre la nueva generación de conductores que hemos estado recibiendo es que no son personas pacientes, son muy impacientes, exigen cosas, apresuran a todos. Ya sea un trabajador, otro cliente o otro conductor. Sabes, ha habido problemas en todo el país relacionados con problemas de espacio. No conozco números exactos de cuántas personas han llegado a nuestro país de Estados Unidos, de América. No sé cuántas personas han recibido ayuda del gobierno y no sé cuántas personas tienen lugares donde vivir. Creo que América siempre ha sido la tierra de oportunidades, tal como se ha promocionado y así es como todos la ven. Algunas personas no lo ven de esa manera y está bien. C. Les permite creer lo que quieran creer en este país, excepto en una cosa. Nadie está por encima de las leyes y si rompes las leyes de alguna manera, alguien va a hablar contigo al respecto. Y solo porque no te guste lo que te están diciendo, no significa que tengas derecho a hacerles daño. Me enviaste un video de una piñata. Me enviaste un video de personas haciéndose el cabello. Incluso tengo videos de personas preparando sopas en otras ciudades, en medio del estacionamiento. Hace un par de semanas te mencioné sobre un par de conductores jugando al fútbol en el estacionamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre esa situación? Bueno, quiero decir que primero me gustaría declarar que no soy un portavoz oficial de ninguna de las empresas involucradas. Hago muchas cosas para tratar de alimentar a mi familia, todas ellas legales, ya sabes. Y no es justo para que yo vaya a trabajar y sienta que estoy en peligro en mi propio trabajo. Porque la gente simplemente se niega a seguir reglas simples. No puedes jugar al fútbol en el estacionamiento. No puedes cortarte el cabello en el estacionamiento. No puedes voltear los carritos y sentarte en ellos como si fueran hamacas y estuvieras en la playa. El estacionamiento de una tienda de conveniencia no es la playa. El estacionamiento de una tienda de conveniencia no es público. Así que, a pesar de lo que la gente quiera creer, los estacionamientos en este país son propiedad de personas. Y si alguien te dice que te vayas, tienes que irte. Si no te vas, estás violando la propiedad. Si estás violando la propiedad, entonces no tienes derechos. No se supone que debes tener un pasajero. Y no se supone que debes salir de tu vehículo. Se supone que debes ser atendido por el asociado que te trae los artículos. Si deseas salir de tu coche y luego recibir los artículos, eso depende de que el asociado te informe, oye, está bien. De lo contrario, dicen, abre el maletero. Vamos a ponerlo en el maletero. Y si estás fuera de tu auto, estás violando Spark y casi todas las demás plataformas de entrega. No deberías estar fuera de tu vehículo. Ahora, ¿qué dicen las políticas de Spark con respecto al comportamiento en los parking? Bien, en la sección 2D, Service Level Standards, se establece que los conductores deben cumplir con los estándares de servicio, incluyendo comportarse de manera profesional, segura y cumplir con las normativas aplicables mientras realizan entregas. También se menciona que deben cumplir con las leyes locales y las normas publicadas en los establecimientos comerciales, lo que podría incluir cualquier regulación o señalización en los estacionamientos de Walmart. No estoy en contra de eso, venezolanos buscando asilo en América. Estoy en contra de que las personas en América rompan la ley porque sienten que pueden. Estoy en contra de las personas, infrinjan los derechos de otras personas porque sienten que pueden. A donde sea que vayas, debes seguir las reglas de las personas que son dueñas del lugar en el que te encuentras. El conductor que me empujó y me agarró y tuvo los problemas. El conductor no tenía una cuenta válida. El conductor no tiene una licencia de conducir válida. El conductor estaba intentando usar la cuenta de otra persona con su propio pasaporte. Y este fue un detalle que salió. Después, no era un conductor legal. Solo estoy informando a todos sobre esto ahora. Y una vez más, ¿cómo puedes ser un conductor legal y conocer las reglas y seguirlas si en realidad no? Trabajas para Spark. Estoy completamente a favor de mejorar tu vida en este país y de hacer todo lo que puedas para que tu vida sea mejor en este país. No deseo una mala vida para nadie. Todos nosotros estamos certificados por el estado de Illinois para hacer el trabajo que hacemos. Hay muchas pruebas. Hay muchas horas de clase. No solo aplicamos y conseguimos un trabajo y decimos, ahora vamos a hacer esto. Cuando dicen, deberías haber esperado, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirte que no hagas algo que sea ilegal. Mi trabajo es decirte que estás violando las reglas. Mi trabajo es asegurarme que nadie se lastime y que nadie se ponga en una mala situación. No soy un agente de servicio al cliente. Mi trabajo no es sonreírte y ser muy amable y ser tu amigo y decirte que todo va a estar bien. Mi trabajo es asegurarme de que no rompas ninguna regla para tu seguridad. Y la nuestra. Si estás rompiendo las reglas, eso significa que no estás seguro. Eso significa que yo no estoy seguro. Te daré un ejemplo. Entonces, Luis, si estuvieras en alguna tienda y yo estoy trabajando en esa tienda y sales de tu coche y alguien viene a toda velocidad por el pasillo, puede atropellarte. Sí. No tienes defensa contra una persona que conduce un vehículo. Así que la ley y las reglas dentro de las reglas que aceptaste cuando te inscribiste para hacer este trabajo establecen que debes hacer esto y tienes que hacer esto por tu propia seguridad. Si violas las reglas de ese trabajo y es mi trabajo asegurarme de que sigas esas reglas. ¿Quién está en el error? Estoy yo en el error por decirte que estás violando las reglas de tu contrato. Voy a poner el video para refrescar un poco y luego me contarás qué sucedió. Pero antes tuvimos una conversación con el conductor este último jueves en nuestra transmisión en vivo semanal y su versión fue esta. Él me dijo que estaba en mi coche y vi al tipo, al asociado, a la persona asociada que venía con el pedido. Salí a abrir mi maletero y vi a un amigo y empecé a hablar y hablando con mi amigo y de repente, de la nada, el guardia de seguridad vino gritando, me agarró del cuello y comenzó con la violencia. Él empezó primero. Esa es su versión. Y por supuesto hablamos sobre el video y algunos otros temas voy a poner los videos y luego me darás tu versión. Agarra cualquiera, agarra cualquiera, agarra cualquiera, agarra cualquiera orden. En español, el tipo está diciendo que te dijo que eres un c***, que eres un c***, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre la locura antes de que veamos los otros dos videos? Parece que hay un montón de personas fuera de sus vehículos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Luis, si estás trabajando y no los conoces, no eres parte de su equipo de conductores y llegas y hay un montón de personas paradas afuera en esa área, vas a pensar, ¿dónde voy a estacionar? No quiero golpear a uno de ellos. ¿Alguno de ellos me va a hacer daño? ¿Había una ancianita que mencionaron y que no estaba en ninguno de los videos? Esa ancianita es la persona que se quejó de estas personas y de alguien que la empujó fuera de su espacio. Está bien, ella era una anciana mexicana. No podía tener menos de 60 años y ella hizo la queja. La única razón por la que hubo un problema, la única razón por la que hubo un problema es porque estaban fuera de sus vehículos y se negaron a entrar en ellos. Insultos. Lo único que me escuchas decir en ese video es, no me toques, no me toques, porque me aseguraré de que no me toques de nuevo. Y, verás, no estoy enfrentando a ese tipo, ni siquiera lo estoy mirando. Él se acerca a mi lado, me toma de los brazos y me empuja hacia un lado para llamar su atención. El momento en que saliste del coche, porque ese es un momento que no tenemos en video. ¿Cómo fue ese momento? Había tres caballeros sentados en un vehículo en diferentes momentos. Eso no está permitido, número uno. Número dos. Cuando están fuera del vehículo, hay un grupo de unas 12 personas que estaban alrededor de este coche. Pregunté antes de ir allí, ¿de quién era este coche? Y luego miro a todos ellos y digo, espera tu coche. Eso es bastante simple, ¿no? Entonces te das la vuelta hacia mí y dices, un momento, estoy ocupado. Yo digo, no estás ocupado. Necesitas estar en tu coche. Tranquilo. Yo, no, no yo. Sube a tu coche ahora mismo. Entonces él se acerca y me empuja. Y yo dije, no me toques, no me toques. Déjenme dejarlo muy claro a todos los que están mirando. No soy una persona violenta. No busco la violencia. He estado aquí durante tantos años sin incidentes. Y la mayoría de la población migrante que llega a Chicago y está alrededor, los cuido muy bien. En ese video solo, viste a los asociados de Walmart diciéndole a esas personas que no podían hacer esas cosas. Ignoraron totalmente todo lo que les dijeron los empleados de Walmart y el personal de seguridad no les importó. Esto es algo que mencioné a Diego Conductor en la situación. Le dije esto porque en el video escuché que estás diciendo, solo te estoy tocando porque me estás manejando. Y le pregunté, ¿por qué es eso? Su respuesta fue, porque él me agarró primero. Pero en el video, eso es lo único que tenemos. Puedo oírte decir que te estoy tocando porque me estás manejando. Se lo hice saber. Se lo hice saber. Esto es porque no dejas de tocarme. Si quieres reproducir el comienzo de ese video de nuevo, lo verás. No le estoy dando la cara. Estoy hablando con otra persona. Él se acerca a mi lado y me empuja así. Y me agarra. Y lo miro y le digo, no me toques. No le puse las manos encima. Ni siquiera peleé con él. No me toques. Él me agarra así. Esa es como la tercera vez que lo ha hecho. Creo que eso es bastante autoexplicativo. ¿No crees? ¿Ves? Ves a una multitud de personas afuera. Ves a unos tres trabajadores. Me ves a mí como el único de seguridad. Y ves a unas 20 personas afuera gritando y hablando. Muy alto. Diciendo cosas muy groseras. No me oíste decir nada de eso. Sí, porque están diciendo que tú estás diciendo cosas, pero yo nunca escuché esas cosas. En el video... El video dura dos minutos, ¿no? Me oyes decir lo mismo. No me toques. Sal de la propiedad. No me toques. Si me tocas, tengo que ocuparme porque no puedes tocarme. Pasaron más cosas después del video. Y estoy sorprendido de que no te mostraran. Lo que nadie parece entender es que me atacaron después de esto. En el video donde me ves huyendo, había alrededor de 12 tipos. Golpeándome y pateándome. Después de que caí mientras corría. El único video que no podemos mostrar por temas legales es el de lo ocurrido después de que Cortés salió corriendo. Pero lo tenemos. Vimos exactamente lo ocurrido. El video está en nuestro poder y que no quede duda de ello. En efecto, Cortés tuvo que correr mientras era perseguido por un grupo de aproximadamente 10 conductores. En efecto, Cortés cae al suelo frente al Walmart en donde recibió golpes por parte de quienes lo perseguían. Un par de asociados de Walmart lo ayudaron en ese momento. No sé si mis ojos me engañan, pero para mí parece que una vez más alguien me empujó en el pecho con mucha fuerza, lo suficiente como para empujarme hacia atrás. ¿Cuántas veces tienes que advertir a alguien que deje de golpearte antes de que te ocupes de tus propios asuntos, independientemente de a dónde vayan, independientemente de cuáles sean sus verdaderas intenciones? Espero que todos ustedes puedan encontrar una manera de ser miembros positivos de la sociedad en la que han elegido vivir. Entiendo lo que son los tiempos difíciles. Soy negro en América. No es fácil. Algunas reglas no son divertidas, pero las reglas son reglas. Y si rompes esas reglas, tendrás que lidiar con la seguridad. Tendrás que lidiar con los gerentes. Vas a tratar con oficiales policía, detectives, jueces, salas de tribunal. Estas son todas cosas que suceden cuando rompes esas reglas. Muchos de ustedes dejaron un gobierno opresor para buscar la libertad en un lugar donde pudieran crecer sin el miedo de que un funcionario del gobierno en América les quitara la vida. Ese es mi mismo miedo, excepto que ahora no tengo que lidiar con ellos. Tengo que lidiar con todos aquellos que no entienden las reglas. Lo que me queda después de escuchar las dos versiones es esto. Desafiar las reglas solo trae problemas. Esta confrontación pudo evitarse. Las reglas en un parking tienen una razón de ser. Y una es principalmente la seguridad y el respeto por el espacio. Cortarse el pelo, poner una piñata, es mejor que no venga por parte de los conductores de Spark. Suscríbanse y denle like a este video. Y si quieren escuchar el testimonio de Diego, acá les comparto el video. ¡Gracias!